Conducir es distinto a mandar, mandar es obligar, conducir es persuadir. ¡Trabajadores! Muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. ¡Trabajadores! Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. La conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortar a la patria. ¡Que sea! ¡Que sea lo de esta hora! ¡Que será histórica para la República! El coronel Perón, un vínculo, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. El peronismo no se aprende ni se soclama, se comprende y se siente por esa condición de fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados y no están convencidos. El peronismo es la fe popular hecho a un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional, que ahogaba nuestra economía, que especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. ¡Ahora el rumbo es el rumbo de la patria! ¡Es nuestro rumbo! ¡Vamos donde queremos ir! Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan.